Buenos días, muchas gracias por acompañarme un día más. Hoy, semana tranquila, no tengo inglés, no tengo actividades, no tengo nada. No sé qué planes tenemos, eso siempre lo vamos decidiendo un poco sobre la marcha. Lo que sí que sé es que ahora me toca darle de comer a los bebés, bajar a Gordi Mai y empezar el día. Así que voy a empezarlo y os voy contando. Estoy con Gordi Mai en la calle y mientras les paseo, miro alrededor en las personas que pasan, los coches que llegan, los que se van. Al final, todo es lo mismo cada día. Las mismas gentes que se van a su trabajo, las mismas que llegan a sus trabajos, las personas que entran en el gimnasio que hay por aquí, las que salen en sus mismos horarios, los coches que llegan, son siempre los mismos cada día. Coches que se van, son los vecinos de por aquí que se van a sus trabajos y siempre son los mismos. Y es curioso ver cómo día tras día no cambia nada. Yo tengo mis propios horarios, ellos tienen sus propios horarios y coincidimos. En estas mañanas en las que yo paseo los perros, nos saludamos sin saber ni cómo nos llamamos, porque nos vemos todos los días. Y sobre todo pues con las personas que tienen animales, con las que entablas un poquito más, que aunque no te hables siempre cruzas una sonrisa o una mirada o un gesto hacia su animal. Y es porque tal vez tienes como un poco más de afinidad con estas personas por el hecho de que ellos también tengan animal. Yo hay personas con las que me saludo y me doy los buenos días, que no conozco de nada. Y es simplemente porque todas las mañanas a las mismas horas nos vemos. Así que así es la vida. Ahora, gentes que vienen, que van, tú mismo que formas parte de esas gentes que vienen y van. Y mañana volver a empezar. Ya estoy en casa. Esta semana Raúl tiene, le han cambiado el horario, tiene un horario partido. Así que yo he venido antes y él vendrá ahora, un poquito después. Tenemos el tiempo, la verdad es que muy feo. Está lloviendo mucho, por eso me he esperado un poquito y al final él me ha podido acercar a casa, en ruta. Y la verdad es que el tiempo está horrible, horrible, horrible. Teníamos, él me había comentado por la mañana, pero ya no me había dado tiempo a decir nada. Que queríamos ir por la zona de Canolic, un poquito más para arriba. Hay un mirador muy bonito para verlo, para hacer un vídeo, enseñaros toda esta zona porque es preciosa. Pero el tiempo está tan feo que no acompaña nada y no sé si cuando dé el plegue de trabajar, primero tendremos muchas ganas de subir o que no esté lloviendo porque ir a un mirador donde está lloviendo, si no vas a mirar nada, pues es un poco tontería. Bueno, ¿qué he hecho? Lo primero, lo más sagrado siempre, medicar a Gordy. Y ahora voy a recoger una lavadora. No tengo lavadora suficiente para poner otra, así que es a esperar a mañana o pasado. Voy a hacer un poquito de trabajo de ordenador, a recoger un poquito por aquí antes de liarme con la cena. No tengo ni idea ni idea de lo que voy a hacer, así que tengo que pensarlo. La comida de mañana ya la tengo lista, así que, ¡ay, qué bien! Una cosita menos por hacer. Y tengo trabajo de mi trabajo de ordenador, o sea, nada que ver ni con canal, ni con cosas. Estoy teniendo unos picos de trabajo fuertecillos, así que, bueno, quiero mirarme un par de cositas. Y luego tengo trabajo del proyecto que tengo en mente, del cual no os he explicado nada más, que no dejo caer así, y en el momento en que se pueda explicar, pues ya lo voy a explicar. Y nada, los bebés que hoy me miraban al llegar a Pipo, Pipo, ¡cómo ha crecido mi bebé pequeñito! ¡Ay, Pipo! Es que lo tengo aquí ahora, ¡mira! ¡Mira mi bebé! ¡Qué grande que está ya! ¡Pipo! ¡Pipo está enorme! ¡Gordi! Cada vez más cariñoso. Yo no sé si, pobrecito mío, como está malito, ahí anda bebiendo. Ahora le limpiaré el cacharrito y se lo volveré a llenar, porque le he pinchado el diurético y cuando bebe ya le empieza a hacer efecto, así que me iré a la calle con ellos. ¡Qué gordito mío, cariño! ¡Vamos a la calle! Y mai que son solete. Es que mi mai no da ruido ninguno. Mi abuela diría, es que esta perrilla no da ruido. Y es que es así, no da ruido. Ella se conforma con todo, ella espera todo, ella nunca pide nada. Yo, ojalá las personas que deciden tener un perrito o que no están muy seguros, les tocase un perrito con el carácter de mai. Es la mejor compañía que puede haber. Le encanta que le acaricies, que la cojas, que le digas cositas. Y aquí tengo a mi Pipo frotando su cabecilla con mis manos, porque a este también le encanta. ¡Ay, Pipillo! ¡Ay, mi Pipo! Pipo contesta a Pipo y a Pipillo, porque yo le llamo de las dos maneras. Y a bebé también. ¡Ay, mi bebé! Yo los he acostumbrado al gordi. Le digo gordi, gordillo, gordito, gordote, gordo. Por todos me atiende. Se ha acostumbrado a todo. Cariño, también le digo. Le digo bebé. A la mai también, igual. Le llamo mai. Le llamo nena. Le llamo guapa. Cariño, bebé. Bueno, saben que cuando te diriges a ellos de esta manera, pues son ellos. Va, venga, que siempre casco. Y que al final no hago nada. ¡Ah, sí, 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 sí! Os quería comentar. Este sábado vamos a Canolic, que es lo que os he comentado que íbamos a hacer con Raúl. Pero no. Vamos a Canolic, Canolic. Se celebra lo que es el día, la diada de Canolic. Y la gente sube en peregrinaje, suben caminando, hay otros que suben en coche. El Comú de San Juliá, que es lo que en otro sitio se conoce como ayuntamiento, pone a disposición de los ciudadanos también vehículos de autobús para que puedan subir y bajar. ¿Qué se hace en Canoli? Pues hay gente que almuerza, hay gente que se lleva algo para picar, que se reúnen, se encuentran con otros conocidos que hacen lo mismo y se hace la misa. La misa que Mosén Pepe, que Mosén Pepe es un cura increíble, muy gracioso, es muy particular y que ha conseguido reunir la iglesia y hacerla grande, que mucha gente vuelva a ir a misa. Y esto, bueno, pues en los tiempos en los que estamos es cuanto más curioso. Y, bueno, suelen participar otros Moséns de Andorra, van las autoridades, porque es un día de festividad en San Juliá que todo está cerrado. No puedes ir a un supermercado porque está cerrado, no puedes hacer nada. Hay bares abiertos, la hostelería ya sabéis que no tienen día de fiesta estos pobres. Y, aparte de la misa, ya os había comentado en el vídeo de Canoli que os he enseñado a la zona, pues que Mosén Pepe bendice los panes y se entrega un pan bendecido a cada ciudadano que quiere ir a buscarlo. Hay gentes que se llevan dos y tres, depende las veces que vayan a buscar o si lo piden, pues también les dan. Así que nosotras también cogeremos nuestro pan, porque digo nosotras, porque seguramente voy a ir con Mary, con Eli, con Lea, su hija, aunque Lea no va a salir porque es menor, no la vais a conocer, pero ya os adelanto que es una niña guapísima y muy inteligente y muy bonita. Y subiremos, haremos un día de chicas y yo os grabaré un poquito cómo va el tema de la diada de Canoli, para que veáis cuánta gente va, lo que se respira. Hay que estar allí, hay que vivirlo. Va, me voy a quitar un poquito la ropa del trabajo, o primero voy a bajar a Gordy y Mai y luego ya me pongo en ropa cómoda y vamos haciendo cositas. Estoy en la calle con Gordy y Mai y Mai no quiere caminar. Ella baja, hace su pipi y empieza a tirar para atrás, para atrás, y con lo chiquitita que es, la cantidad de fuerza que tiene. ¡Vamos, Mai! ¡Vamos! No, no, no quiere, no hay manera, no quiere. Y se planta y dice que no y es que no. Y Gordy, pobrecito, pues quiere pasear un poquito más. Así que hay mucho ruido en la calle porque no son ni las 5 de la tarde y hay mucha vida. Mira, en fin, que no voy a poder seguir, que Mai no quiere... ¿Qué, Mai? ¡Vamos a casa! ¿Sabéis qué pasa? Es que está lloviendo. Y Mai no le gusta andar cuando el suelo está tan mojado. Ella es, como yo la llamo también, otro de los nombres que tiene es Maripuri. Es una Maripuri, toda ella fina, toda delicada. Si alguien se llama Maripuri, de las personas que me seguís, pues que sepáis que este es otro de los nombres de Mai. Es muy fina y es muy delicada. Tampoco quiere caminar por las piedras. Si las aceras son muy granuladas, tampoco quiere caminar. Ella camina por los bordillos finos. Así que, ¿qué voy a hacer? Una perra muy finita, ella. Me voy para casa y os explico arriba. Hola, ya hemos llegado a casa y yo ahora lo que sí que voy a hacer va a ser sentarme un ratito y leer los comentarios. Eso sí, me gusta hacerlo cada día. Yo cada día contesto los comentarios porque creo que es así, que es de justicia, que las personas están perdiendo su tiempo personal en enviarme a mí sus cositas y sus comentarios, sus opiniones. Y a mí me parece muy bonito. Cuando una persona es capaz de perder su tiempo para dedicarte unas palabras, se merece que tú hagas lo mismo por ella. Así que yo en esto ya no es cuestión de ser más o menos considerada. Es que me nace así del corazón y así voy a seguir todo el tiempo buscando el tiempo de donde sea. Y ahora es un tiempo muy bueno para sentarme un ratito antes ni siquiera de descender la lavadora o de hacer algo más. Como ponerme al ordenador. Lo primero, lo más importante que era medicar a Gordi y bajarlos a dar su paseíto está hecho. Así que todo lo demás ahora ya puede esperar. Lo siguiente va a ser leer comentarios y contestar. Así que darme un ratito que para vosotros va a ser un clic y voy a estar aquí, pero yo estaré un ratito. Así que ahora estoy, de seguida. El grito en esta casa, el grito de guerra es vamos a comer. Y aquí anda Pipo, Raúl le está poniendo a Pipo. Yo a Gordamay. Pipillo. Andaba diciéndole miau miau. Pero, a ver, no deja ni poner. Eso es lo que le pasa. Que no deja ni poner. Cuidado, Pipo. Bueno, ahora después de darles la comida, lo que sí que tengo que hacer... ¿Qué, cariño? Mira cómo se lo come, ¿has visto? Sí. Es que ahora estamos... Raúl está colaborando porque el gato Pipillo era un poco desconfiado y muy miedoso. Sobre todo después de que le hicieran lo que fue la esterilización. Y ahora ya estaba muy, muy, muy vinculado a mí. Y era solo yo, solo yo, solo yo. Y ahora estamos, ahora empieza ya a tomar más confianza de momento con el núcleo de casa. Con Gordimay desde el primer momento. Y ahora con Raúl estamos haciendo que le ponga a él de vez en cuando la comida. Y como es un pelota, Pipo es un pelota, se le acerca, ya sabe que él también pone comidas. Se le acerca, se le frota, no sabe nada. ¿Verdad? Se lo está mirando como come. Bueno, pues yo ahora, preparando la comida de Gordimay. Claro, a Gordi le toca medicación ahora. Pero lo que sí que me he dado cuenta es que tengo que preparar pastillero. Yo ahora este pastillero que tengo aquí, ¿veis? Pues ahora lo tengo que rellenar. Me va muy bien. Ahora, tal vez sea de las veces que menos pastilla toma. A ver, Gordito, déjame cariño. Pero, si no me cojo las cosas todas del principio, luego doy vueltas. Ahora es de las veces que menos pastilla toma. Pero hay a veces que se junta con algún tipo de antibiótico o alguna cosita así. Y la verdad es que es un rollo. Ahora sí que está tomando solo un tipo de pastillas, dos tipos de pastillas. Mañana y noche, eso sí. Pero hay momentos que toma antibiótico, diurético en pastilla. En fin. Que ahora os enseño lo que es preparar el pastillero de Gordi. Que me entretiene un ratito. Y además me aseguro de que todo llega bien. Porque darle la pastilla sobre la marcha, pues puedes tener errores. Y cuando la cosa se fue complicando y empezó a tomar más pastillas, pues ya decidí que no. Que teníamos, que ya mi perrillo era mayor. Igual que la gente mayor, pues lleva su pastillero. Y qué cómodo es, ¿eh? Ahora que ya lo he visto con él, el día que me toque a mí, con pastillero. Voy a preparar. Les doy la comida, me dedico a Gordi y os enseño cómo va esto del pastillero de mi perrillo. Para preparar la medicación de Gordi, pues lo mejor que me va es sacar todas las cajitas del pastillero. Y luego las vuelvo a colocar. Porque así lo que hago es abrir todas... ¡Ay! Se me cae. Todas y cada una de ellas. Y cuando voy abriendo blisters, pues voy poniendo directamente. Estos pastilleros están muy bien porque tiene cuatro apartados. Que es mañana, mediodía, tarde y noche. Y a veces los he hecho servir todos. Ahora de momento está solo con pastilla por la mañana y pastilla por la noche. Las que toma son la del corazón, tensión pulmonar, creo que es. Ya toma tantas. Diurético inyectado y jarabe para... Pues ya ni me acuerdo, de verdad. Yo creo que el jarabe es para la tensión pulmonar. Y la otra pastilla pequeña, pues lo diré ahora, el prilactone, que es para otro, para el corazón. En fin, que mi pobrecito Gordi toma un montón de pastillas. Dos de corazón y el jarabito para la tensión pulmonar, que es una de estas fórmulas magistrales. Que hacen directamente en farmacia. Bueno, pues es cuestión de que yo vaya poniendo, como ellos cenan a la tarde, a las seis y media. Esto utilizo la tijera porque es que es imposible abrirlo. No sé, pese a tener una marca aquí, no sé de qué está hecho, porque es imposible. Entonces le hago unos cortecitos y ya lo abro y me sale la pastilla. Está saltado, pues lo que os comentaba, que pese a que comen la cena, ellos están acostumbrados entre seis y media, siete. Y por la mañana, pues es lo mismo. Así que el fin de semana sí que es verdad, intento apurar un poquito más. Y alguna vez han desayunado siete y cuarto, siete y media, el día que más tarde. Porque no me salto ni una. Yo en eso soy muy estricta porque ellos tienen unas necesidades y no entienden de horario. Están acostumbrados y comen cada doce horas por la mañana y por la tarde. Y suele ser más o menos la misma hora entre seis y media y siete. Y tiene ya Pipo su estómago y sus horarios hechos a gordima. Eran ellos los que empezaron con estos horarios y Pipo se ha subido al carro, desde luego. Esta la tengo que cortar a la mitad y es mitad y mitad. Así que bueno, por lo menos. Y claro, empezamos dándole el diurético otra vez a mediodía. Que hubiera sido este huequecito de aquí, pero empezó a hacer líquido otra vez en la última visita al veterinario, en la penúltima. Y me dijo Raquel, no, mirad, esta ya los tenía. Pues estoy echando de más en el mismo con la distracción de hablar. Raquel, vamos a volver a la inyección porque Gordi está volviendo a hacer líquido. Así que nada, lo que sea para que Gordi esté bien. ¿Cuál será el problema? El problema es que los riñones de trabajar tanto, pues van a hacer un alto. Y el día que hagan un alto va a ser un problema. Vuelvo a ponerlos. Hoy es miércoles, por lo tanto tengo que empezar con el jueves. Se me ha descolocado todo. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. El jueves, abajo. Y a partir de aquí, ya voy insertando todas las cajitas. Este tipo de cajitas está muy bien porque al ser independientes, pues tú te lo llevas. Si yo me fuera, por ejemplo, con Gordi a pasar el día afuera, cosa que no es el caso, podría llevarme solo la cajetina del día que le corresponde. Otra cosa que tengo que hacer, estos son las inyecciones de Gordi. Y yo las preparo cuando ahora, por ejemplo, solo tengo dos hechas. Las otras están vacías. Las jeringas las reutilizo. Las agujas no. Y ahora lo que voy a hacer, solo tengo dos. Tengo para la dosis de esta noche y mañana por la mañana. Pero no me gusta llegar a una dosis y no tener preparada. Mañana por la mañana es seguro que no voy a tener tiempo de preparar porque ya no os enseño más las agujas. Y me enseño yo que casi, no sé si es más agradable, pero ¿a quién le gusta esto? Pues lo que os comentaba, que mañana por la mañana, día laboral, pues yo no tengo tiempo por la mañana. Levántate, dúchate, semiarréglate. Porque ya sabéis que yo me dejo el pelo mojado por la mañana y se me va secando en el trayecto que voy al trabajo. La primera media hora, después ya queda así natural. El pelo rizado poca cosa necesita. Un poquito de producto adecuado y poco más. Pues no me da tiempo por la mañana. Entonces, para cuando venga la tarde, yo ya voy apurada porque le toca el pinchazo y no quiero estar preparando inyecciones. Así que ahora, tranquilamente, me voy a preparar los viales. ¿Qué hago? Cojo la caja de seguril. En la caja van 5 ampollas. Gordi, 5 ampollas de 2 mililitros. Es esto de aquí. Gordi ahora está necesitando 1,7 mililitros. Por lo tanto, de cada ampolla me sobran 0,3 y yo lo reaprovecho para hacer inyección. No tiro nada. Lo mismo que soy aprovechada en cositas de alimento, pues soy aprovechada en la medicación porque al final todo es dinerito y todo va sumando. Y mi bebé lo necesita. Lo que no puedo hacer es quedarme sin medicación y luego pensar Ah, es que no aproveché. Pues no, no puede ser. Así que ahora voy a hacerlo yo sola. Lo voy a hacer sola. No me importa que lo vierais. Pero como hay gente que puede ser un poquito más sensible a las agujas, prefiero respetarlo. Así que lo voy a hacer yo. Esta es la cena que se está haciendo Raúl. Una cerdela. Con un trocito de pan y un poquito de mostaza. Luego os voy a enseñar la mía y veréis qué diferente. Y esta es mi cena. Verdurita y huevo duro. Más saludable sí que es. Ya estamos en la calle, Gordi, May y yo. Y... Ay, se me caen las gafas. Y... Ay, qué escándalo. Madre mía, a veces las motos son tan escandalosas. Y ya han hecho sus cositas. Yo también he aprovechado porque... Para llamar a mi padre, que no le había llamado. Y... Ahora llamaré a mi madre. Todo ya no doy. Así que la llamaré ahora tranquilamente desde casa. Y os cuento que he estado en casa mirando fotos. He mirado uno de los vídeos que ya había salido en el que tenía unos momentitos que recordaba mi abuela. Bueno, una cosa he llevado a la otra. Las fotos, el vídeo, los recuerdos, hablar con Raúl. En fin, momentos de sentimientos que una a veces tiene. Estoy echando agua. Por eso estoy aquí haciendo posturitas y mirando hacia abajo. Y nada, pues hoy voy a acabar mi vlog recordando a mi abuelita. Una gran persona a la que he hecho mucho de menos. A la que quiero con todo mi corazón. Y de la que aprendí mucho. Y le dedico todos los días minutos de mi vida. En mi pensamiento. Porque por más atabalada, por más asfixiada, por más entretenida, o estresada, o feliz, o triste, tenga lo que tenga. Siempre hay un momento del día que hay un recuerdo, algo, algo me transporta a ella. Así que las personas que han sido importantes en la vida de uno, siempre lo son. Y nada más que deciros que, como siempre, muchísimas gracias por haber estado conmigo un día más. Y como siempre, nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!